El momento más triste para mí en ese momento fue cuando yo perdí una jugadora. Una jugadora a mí se mejorcó. Saludos mi gente de YouTube. Aquí estamos con un personaje muy querido del bonito que siempre ha estado de la mano del deporte. El primero, el primero en traer las niñas el voleibol y el bonito. Aquí estamos con Pedro Capellán, mi hermano. Dime hermano, ¿cómo tú estás? Todo bajo control, mi hermano. La gracia de Dios y de ustedes que en verdad me gusta el programa. Me gusta pila. Lo sigo activo todo el tiempo con el programa de El Cam de Kelvin, Doble Cam de Entertainment. Todo eso lo he seguido yo. Hermano, dime, ¿cuándo llega la idea aquí en el bonito de traer el voleibol? La idea llega, surge de una vez, yo con 19 años de edad, en el 2007, un viernes a las 11 de la mañana en la escuela del bonito. Yo estaba ahí mirando por la pelchana, había unos muchachos que estaban jugando, pero no tenía, el bonito no tenía equipo, vamos a decirte, no había equipo. Cuando se le iban a jugar a voleibol, era que formaban un equipo ahí mismo de la escuela, uy, se iban a jugar de la escuela. ¿Y no tenía cancha? La escuela tenía su cancha, pero no había un equipo formal. O sea, no había equipo. Cuando, por ejemplo, en la escuela se había formado un equipo ahí mismo, pero de que un equipo para representar y que el sector era bonito, no había. Sí, en la escuela. Si hay un juego de tal escuela para tal escuela, sacan un equipo de voleibol y sacaban de voleibol, pero de ahí mismo en la escuela. Y yo vi la necesidad de un equipo en el bonito para representar. Me dio inquietud. Y ese viernes a las 11 de la mañana, me acuerdo como ahora, estaba yo comiendo una empanada en la escuela. Yo tenía 19 años, yo no era estudiante, yo estaba fuera de la escuela, yo no estudiaba. Y yo dije, coche, hay que sacar un equipo de aquí. Y yo agarré seis de los muchachos, agarré tres varones y tres hembras, de lo que más había. Y así me agarré y dije, ven acá, yo quiero sacar un equipo para representar el barrio. Yo no quiero decir que un equipo para la escuela para representar. Estoy de acuerdo. Anota mi ahí, Pedro. Anoté en un cuadernito. Y ese viernes a las 11 de la mañana del 2007, 9 de marzo, me acuerdo como ahora, hice el primer equipo. Ahí empezamos a practicar la escuela. Y ahí se sumaron más. Entonces, en el mismo año, ahí mismo, sábado 17 del mismo año, de marzo, ahí mismo hicimos una reunión, se agregaron cinco o seis personas más. Y formamos una directiva. Lo que es una directiva, o sea, que en todos lados hay directiva, hay consejo. Y yo formé una directiva y los muchachos empezaron a hacer elecciones y me eligieron como su presidente de la directiva. Ah, pero fue algo muy organizado. Sí, un presidente, un vice, un secretario, etcétera. Todavía sigo la secuencia, hoy en día. Y formé el primer equipo de voleibol y le pusimos como nombre El Bonito. El Bonito. El primer nombre que le pusimos fue El Bonito. Hicimos nuestras camisetas. O sea, incluso salimos a jugar representando El Bonito. Salimos a jugar, ganamos alrededor de diez juegos y perdimos como tres o cuatro. Ah, pero está bien. Sí, entonces las muchachas fueron agregándose más, más, hasta que se formó un equipo. Pero, Kelvin, lo más bacano fue una vez que no teníamos dónde practicar. Y ahí en el ejército, atrás, en la arena, en el lodo, agarré dos palos y una malla y practicábamos, porque no teníamos cancha para practicar. Tenía deseo tú. Teníamos deseo. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Agarré, practiqué, me dien permiso ahí en el ejército para yo practicar ahí y me puse ahí. Después, Kelvin, formé otro equipo en San Isidro Arriba. Ahí formé otro equipo. Formé un equipo en el ejército. Y tenía uno en el bol. Yo tenía tres equipos formalizados ya. O sea, que yo fui formando equipo. Y nada, y después de ahí, entonces, yo me gustó el proyecto y seguía ahí para adelante. Y en el 2011, una presidenta llamada Nebieri cambió lo que fue el nombre. Porque dijo, no, Pedro, vamos a ponerle otro nombre, porque El Bonito es un sector. Y nosotros no podemos representar el sector con el mismo nombre. Tenemos que representarlo como equipo con otro nombre. Le pusimos T-Angel. Sí, como lo puede ver en el logo, dice T-Angel. Ángeles. Sí, ahí nosotros formamos y pusimos el nombre T-Angel, representando el barrio de El Bonito. Ahí nosotros pusimos el nombre, seguimos jugando, ganamos varios juegos. Te digo que ganamos 10 y pico y perdimos tres. Vean acá, Pedro, entonces sí empezaste todo. Pero, ¿quiénes fueron los que aportaron contigo a atraer las niñas aquí al Bonito y a los niños a jugar voleibol? ¿Quién estaba alrededor tuyo? Que tú te acuerdas, eso me apoyaron a mí desde el principio. Pero, ¿jugador o persona? No, personas que aportaron contigo, un ejemplo, entrenador. Ok, ok, ok. Mira, aportaron para mí, aportaron. Mira, Galán aportó mucho. Esa es una persona que todavía está conmigo. ¿Tienes foto de Galán? Sí, Galán. También está conmigo el profesor Yokauri, también desde un principio, desde cero conmigo el profesor Yokauri. Y, óigame, ahora se agregó otra persona más, que es Rafa, que está conmigo. Él es el subencargado del equipo, porque yo soy el encargado y él es el subencargado. ¿Son chicos jóvenes como tú? Los dos, primero que te mencioné, ya son de familia, son personas más mayorcitas. Y Rafa tiene alrededor de 21 años en adelante. Ah, pero Rafa es hermano de Chicano. Exacto, Rafa, ese está conmigo. Rafa siempre ha estado alineado. Todo el tiempo conmigo, desde que inicié en el proyecto ya en el 2019. Que inicié ese proyecto de nuevo y Rafa ha estado conmigo activo todo el tiempo. Excelente, hermano. Entonces, síguenos contando cómo iba eso del voleibol. Eso, como te digo, de viento en popa. Yo te voy a decir la verdad. Han habido muchas contrariedades, muchas en el equipo, pero uno no lo maneja. Porque tú sabes que en todos los equipos siempre hay, qué sé yo, qué tiranía. Pero el equipo yo siempre lo mantengo en unión. Porque un equipo sin unión, lamentablemente, no va a llegar. Lo primero que yo enseño que lo viene en el equipo es la disciplina. Así es. Si no hay disciplina, no hay nada. Entonces, tu niñez ahí en San Isidro, ¿desde niño te gustó eso del voleibol? Así mismo. Porque es muy raro decir que a un hombre le guste el voleibol aquí. Sí, porque hay mucha gente que dice que hay que ser papá. No, lo son, en verdad, desde que yo veía la arena del Caribe y veía los juegos de voleibol, me interesó mucho. Y me gustó y dije, quiero hacer un equipo. O sea, mi proyección siempre era hacer un equipo de voleibol. Sí, excelente. Entonces, ¿en qué colegio tú estudiaste, Pedro? Yo estudié en el Bonito. Todo el tiempo estudié allá y terminé allá. Es que yo he visto tu formación de pequeño. Yo te conozco de pequeño a ti. Tu mamá es cristiana, ¿verdad? Sí, es cristiana. Sí. Entonces, ¿tú eres cristiano también? Sí, también estamos ahí. Estamos en el camino porque lo importante, Dios es el primero. El primero que está en este proyecto se llama Dios. Sin Dios no hay nada. Pero vemos que nada más no es el voleibol. Yo te he visto también haciendo agrupaciones para hacer cortometrajes cristianos también. Sí, tengo un canal llamado Alerta Juventud y también yo he participado en varios proyectos de Bonito Urbano. Sí, y háblanos de eso. Hay unas películas en que yo participo, Me enamoré de una muerta. Dile cuántos views tiene eso en YouTube. Tiene muchos views. Tiene 300 y pico, 300 mil y pico de views. También participé en Verónica y participé en Zonas Rojas. Zonas Rojas. ¿Tú participaste en la última hora? No, en la última hora no pude participar porque no sabía. O sea, no sabía y además yo estaba retirado un poquito de eso, de participación de películas, porque estaba estudiando actuación y yo estudié actuación y al estar estudiando actuación yo me retiré un poco porque no podía participar y estudiando, eso me embromó mucho estudiando. ¿Dejaste la universidad? Yo terminé fue lo que fue un, yo hice una semicarrera que fue la primera dama que nos facilitó eso, que fue Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz, que nosotros lo hicimos, duramos dos años en la UAS. Sí. De diferentes tipos de sitios, fuimos a campos, a todos esos sitios fuimos. También hice un curso de entrenador nacional de voleibol nivel uno, que lo hice ahí en el Olímpico, que eso me ayudó mucho, me ha ayudado mucho, eso es como si fuera una carrera. Sí. Entrenador nivel uno nacional, eso es como si fuera una, aprendí mucho, yo aprendí mucho de eso. Vean acá Pedro, está bien que se oye muy bonito, que eso del voleibol, que tú siempre has estado con las niñas, pero ¿ha tenido apoyo de la comunidad el señor Pedro Capellano? He tenido apoyo de los padres, de las niñas, sí, de los padres, la comunidad no te puedo decir, sí, sí, pero la comunidad en sí, en lleno no, pero de la comunidad yo te puedo sacar, yo te puedo sacar sí unos cuantos que me han apoyado, los mismos muchachos a la cancha me apoyan, cuando hay juegos ellos van y me apoyan, o sea, me han apoyado la mayoría. Vean acá, ¿y el Consejo de Desarrollo no te ha ayudado? El Consejo de Desarrollo, en cuanto a ayudar, ayudar, no, no me ha ayudado, o sea, en cuanto a ayudar, no, te digo como en cuanto a aportes, no, 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 todavía no, ellos no me han ayudado en aportes, todavía no. Vean acá Pedro, tú, esta pregunta es media calentosa, vimos, tuviste que hicimos una entrevista al señor Jeffrey, Sí, 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 y eso a mi pero, a mi, porque a mí me tiró mucho desde que el primero fue Pedro, que el primero fue Pedro, que Jeffrey ahí no mencionó a nadie, él se dio el bombo a él. ¿Qué nos dices tú de esa entrevista que tuviste de Jeffrey, a sinceridad, que Jeffrey la va a ver? Sí, mira, yo te puedo decir, a sinceridad, cuando esa entrevista salió, todo el mundo de una vez me tiró, incluso me mandan el link para que yo la veía, yo no sabía de esa entrevista, porque yo no, cuando me llegan las notificaciones de los canales que yo tenía suscritos, me llega mucho y yo a veces quiero darle a todo, entonces no le había dado al tuyo porque estaba trabajando y yo no me lo mandan, mira, pero esa entrevista dicen a Jeffrey, yo, pero qué, cuál es el apuro, la vi, cuando veo la entrevista, yo me quedo sorprendido, pero vean acá, Jeffrey, y yo me quedo sorprendido porque en verdad yo no sabía que Jeffrey era de ese tipo de personas, que Jeffrey se quiere como él, dar a él, o sea, él mismo, creer como que él fue, o sea, él se quiere poner como que él, el héroe del voleibol, exactamente, el héroe del voleibol, y en sí, cuando yo inicié en el 2007, Jeffrey ni siquiera pensaba en jugar voleibol. ¿Qué edad tenía él? Jeffrey estaba como un octavo, Jeffrey no pensaba ni en jugar voleibol, como un octavo, por ahí, no sé, no sé bien en qué, pero estaba como un octavo, un primero, por ahí. Porque decir la verdad, él está haciendo un buen trabajo. Sí, él está haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué te molestó a ti en la entrevista que tú dijiste? Eso no es así. Me molestó muchas cosas que él dijo que no me gustaron, me molestó mucho que él dijo, no mencionó, no mencionó personas que le han ayudado, él se quiso poner como que fue él que hizo, que trajo el voleibol, no me gustó eso, no me gustó también la actitud que él hizo, que dijo que yo estudiante era un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entender conmigo fue que él hizo el nivel 1 en el olímpico, yo en ningún momento vi que dieron el nivel 2 ni el nivel 3, a menos que él lo haya hecho por otro lado. Pero con nosotros no, porque nosotros hicimos juntos, tenemos nuestro reconocimiento y todo eso. Me molestó eso de él, me molestó que no agradeció a mucha gente que lo han ayudado. Él agradeció a políticos ahí nomás. Sí, él agradeció a mucha gente, a las personas ya, tú me entiendes, del alto, que lo han ayudado. Pero en cuanto a nosotros, a lo que verdaderamente nos hemos esforzado aquí, que muchos boches que yo llevé por eso de voleibol, con muchos padres que me echaron muchos boches, porque a veces había un jueves y llegábamos de noche. Y él no puede pagar de esa manera, porque él debió de decir la realidad, lo que pasó, lo que es, que hay, cómo inició todo eso. Yo te puedo decir a ti que Jeff inició el voleibol, y cuando Jeff inició el voleibol, ya yo hace rato que estaba lejos, ¿me entiendes? Entonces, cuando Jeff inició el voleibol, incluso yo me aparté, como en el 2018. Sí, porque vimos que tú tuviste un poco retirado del deporte. Sí, como un año duré apartado por el trabajo. Y después que yo, la muchacha que yo tenía, la gran mayoría, yo se la mandé a Jeffrey. Le dije, mira, vense para Jeffrey, porque yo no puedo ya, ¿me entiendes?, por el trabajo. Y después que yo se la mandé a Jeffrey, a la muchacha, después cuando yo volví a armar el equipo, porque me tenían, Pedro, vamos a armar el equipo de nuevo, lo armé de nuevo. Y a las muchachas que estaban, Jeffrey, les dije, quédense ahí ya, porque ya yo voy a empezar de nuevo, con nuevas muchachas, quédense ahí. Incluso él tiene unas cuantas que eran mías. Él tiene como cinco o seis que eran mías, que te lo puedo decir. ¿Se fueron con él o...? No, yo le envié. Cuando yo, inmediatamente yo me aparté, duré el tiempo apartado. E incluso él tiene unas cuantas que eran mías, él tiene a Ángela, tiene a Rainiel y que eran mías. Él tiene, te puedo mencionar nombres de las que eran mías que él la tiene. Porque en verdad yo le puedo decir, yo te puedo decir que él está haciendo un buen trabajo, pero él tiene que tratar de ser más humilde. Y tiene que tratar de decir las cosas que son. Él no puede decir cosas que verdaderamente me molestan a mí, le molestan a mucha gente. Porque mucha gente, así como tú viste la entrevista de él, mucha gente me tiró y me dio pruebas. Pero a mí se me llenó esa vaina de Facebook, me dijeron que fue Pedro, que fue Pedro. Sí, porque la gente reconoce, la gente sabe que fui yo quien hiciera con mucha lucha, con, oye, me hago a cero. Tú ves esa entrevista que yo hago, es que la gente la pide, me piden un Jeffrey, yo fui un de Jeffrey e hicimos la entrevista. O sea, pero en verdad yo sabía que tú bregabas con ese voleibol, pero no sabías que eras el primero, ¿entiendes? El fundador del primer equipo. Yo me estoy enterando y yo quiero darle un apoyo ya a lo que es la red social, al deporte aquí en El Bonito. Claro que sí. Que siento que no se lo están dando. Incluso el nombre que él tiene, El Bonito, ese nombre era mío. O sea, el nombre que él tiene, porque ese fue el primer nombre con el cual yo inicié el equipo. Y él lo tiene. Yo por esa parte yo no me siento mal, porque por lo menos él tiene el nombre que yo inicié. O sea, tú tienes que sentirte feliz, porque él te está siguiendo los pasos a ti. Exacto, me siento feliz por eso. Porque, ¿quién eres tú? El primero. El primero, hermano. Pero él está siguiendo los pasos, pero él tiene que tratar de mejorar muchas cosas. Díselo ahí en cámara. Él tiene que mejorar muchas cosas. Él sabe, porque yo lo hablo con él. Yo mismo he hablado con el privado, yo he hablado con el personal. ¿Cómo es la relación de ustedes dos? No, él y yo somos así. O sea, Jeffrey me invita para los juegos de él, yo voy. Él va lo mío, me apoya mucho. Yo me llevo bien con él, pero lo único que yo siempre le exijo a él es que tenga un poquito más de humildad. De respeto. Y que respete el espacio del otro. Y que aprenda, y que él aprenda a reconocer las cosas que están bien y las que están mal. Y aprenda a reconocer las personas que lo llevaron a él, a lo que él está ahora. O sea, el camino de equipo de voleibol lo abrí yo en el bonito, que no había. Y todo el mundo lo conoce. Y todo el mundo conoce esa trayectoria mía. Incluso yo lo he hecho por las redes y todo. Yo tengo cosas escritas de todo, de eso. Yo tengo muchachas ya de voleibol. Yo tengo un equipo formado. Yo tengo alrededor de 40 jóvenes. Wow. O 39, por ahí 40 jóvenes. Yo tengo alrededor de 39 a 40 jóvenes. Que se me han sumado. O sea, se me suman las muchachas. Yo doy práctica ahí en la cancha del barrio Los Chinos. O sea, el que está ahí allá, ok, a por donde Polito, para allá abajo. Exactamente. Yo doy práctica ahí. Ahí estoy yo los martes, los jueves y los fines de semana. Así que nada más este no va a ser el único contenido que vamos a hacer con Pedro. Vamos a ir a la cancha también. Sí. Para que las niñas hablen y hablen del proceso que han tenido con Pedro. Claro que sí, claro que sí. Porque uno lo ve muy bonito. Ey, pero están alineaditas, las niñas saben jugar. Pero no conocen el proceso que tuvo Pedro con esas niñas. Sí, sí. Dino, cuéntanos de ese proceso, Pedro. El tiempo más difícil para ti. ¿Cuál fue? Que tú sientes, guau, se cogió y se jaló aire como un compresor ahí. El tiempo para mí más difícil fue cuando yo inicié de nuevo. Nuevamente. De cero de nuevo. De cero de nuevo. Porque cuando tú ya estás nítido que tienes que empezar otra vez de cero. Es un proceso porque yo empecé con una pelota de voleibol. Cuando empecé de nuevo, empecé con una sola. Muy incómodo. Y no tenía malla y tuve que buscar una malla apretada. Wow. Y ese fue el proceso más difícil para mí. Empecé como con cinco jugadoras. ¿Y saben dónde yo empecé? ¿Dónde? En el Play del Bonito, sin nada. Con una pelota. ¿Verdad? Incómodo porque por eso hay que tener varios balones. Para que con un empleo se le va a orden. Empecé con una pelota diciendo y agarré una goma. Y con cinco jugadoras empecé yo ahí. Cuando ahora lo abrí de nuevo. Y yo dije, guau. Y ahí estoy. Tengo a mi muchacha. Estoy practicando. Estoy, gracias a Dios, bendecido por Dios, que es lo importante. ¿Y has sentido, Pedro, traición? Sí, una jugadora que me traicionó en el sentido que se fue por otro equipo. ¿De quién mismo del Bonito? No, no, de mi equipo de ahora. Se fue por otro equipo y dijo que ella quería descansar. Lo que hizo fue que se fue por otro equipo. Incluso en el otro equipo, el entrenador le pedí una carta del equipo que ya estaba anteriormente. Y todos venían de mí a pedir esa carta. Y yo, para darle esa carta, tuvo un proceso. Y yo no quería dársela la carta. Y se la di. Y la muchacha le dice, dásela a Pedro. Y le escribí su carta. ¿Qué siente Pedro cuando se le va a una niña de esas de las que él siente que son especiales para él? Yo estaba hablando de eso con las muchachas los otros días. Mira, en este día estaba hablando. Cuando una muchacha a mí se me retira del equipo. Yo me siento muy mal. Y, oye, me lloga hasta grito. Sentí que fracasaste. Sentí que no hice nada. Yo dije, pero yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué se quiere ir? A veces cuando la muchacha dice, me quiero oír, Pedro. Yo me siento concho. ¿Y por qué se quiere ir? O sea, yo me siento mal, ¿verdad? Porque es que uno ya se siente como que... Y no, a uno le coge cariño. A uno le coge cariño a esas niñas. Yo tengo niñas ahí que están conmigo y van a cumplir dos años conmigo ahí ya. O sea, te estoy hablando ya que las niñas están... ¿Y las más viejas que están contigo desde el principio? ¿Están ahí todavía? ¿De las más viejas que están conmigo? Sí, hay dos de las que empezaron conmigo desde el principio. Ah, pero qué bien. Me salen agradecidas. Sí, están ahí conmigo desde el principio. Sí, pero lo estamos viendo todo muy bonito. En lo económico, Pedro, ¿cómo tú te haces? Que ahí es que está lo difícil, hermano. En lo económico, yo te puedo decir que lo económico me ha ido mal y me ha ido bien. ¿Me ha ido mal en qué sentido? Que a veces yo quiero comprar cosas en la cancha y a la muchacha y no puedo porque no tengo ayuda. Ahora, me ha ido bien por otra parte porque tengo el apoyo de Pascual, que nos da el agua, y tengo el apoyo de este muchacho, de Dani, del Colmado de Emilio, que me da el hielo, que son dos personas que me han aportado al equipo. Y tengo también, oye, y también le agradezco mucho, mucho, mucho por los uniformes. No te olvides de nadie. Por los uniformes, le agradezco mucho, mucho a Alberto Pérez, que fue quien me facilitó los uniformes, que por vía de Jacobo, un amigo mío de San Luis, Jacobo Vivito, que también ese uno que yo le quiero, óyeme, ese es el final, ese es el papá del voleibol de aquí, Vivito. Y Vivito me ayudó con Alberto, me llevó Andy Alberto, y Alberto Pérez, entonces tengo el uniforme por él, porque él fue quien me pidió y me dijo, ven, y tengo por el pelota, uniforme, y tengo cosas que él me trajo. Por lo menos esas personas me han ayudado y se han motivado a seguir ayudándome. Ven acá, Pedro, entonces, vemos que nada más están las niñas en el voleibol, y los masculinos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no veo como equipo masculino. No, yo dije que no quería bregar con masculinos, yo dije que no quería bregar con masculinos, porque eso es más difícil con los hombres que las mujeres, las mujeres son más fáciles. Son más fáciles de manejar. Aquí mismo lo vemos también en el país, que nada más vemos la reina del Caribe. Sí. Pero no hay reina del Caribe. No. Ve acá, Pedro, entonces, ¿cuáles son los proyectos nuevos que vienen con Pedro Capellán y las niñas? Mira, yo te puedo decir que vienen unos proyectos fuertes con las muchachas, ahora tenemos unos cuantos torneos que vienen ahí, tenemos un torneo en noviembre, tenemos unos torneos también creo que ahora en octubre, como me están diciendo, tenemos unos cuantos proyectos más, nosotros hacemos lo que es cena navideña en diciembre, también el equipo La Haza. Ah, pero excelente. Todos esos proyectos están... Y los padres ayudándote. Y los padres, yo le agradezco a los padres. Mención a estos dos o tres padres que tú dices, esos son de los míos. Mira, yo te puedo mencionar, mira, te puedo mencionar a Gaby, te puedo mencionar también a Lorenza, que es la madre de una jugadora mía que se llama Joe Heidi, te puedo mencionar a Magaly, te puedo... o sea, hay tantos padres que yo te puedo mencionar, a Dania, te puedo mencionar que me han... Oye, pues, a la mamá de Rachel también, te puedo mencionar a unos cuantos padres que me son... No, 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 no. A veces me incomoda cuando me llamo... Y después ya... ¿Y has tenido algún problema con alguna niña o con padre, así, un ejemplo? No, no, gracias a Dios no. Porque ya mi trayectoria, tú sabes que no es para eso. Y también, otra cosa que yo quiero decirte, que yo tengo... Oye, de esas cámaras de ahí para que tú digas todo lo que tú quieras. Yo tuve un momento triste en el voleibol, que fue inicial, en el inicio, cuando yo inicié. Tuve un momento triste para mí, que el momento más triste para mí en ese momento fue cuando yo perdí una jugadora. Yo, una jugadora a mí se mejorcó. ¿Cómo? Sí, eso fue en el mismo 2007, cuando nosotros iniciamos. Eso fue como en septiembre, en octubre. Una jugadora a mí se me suicidó porque no sé ahí qué fue lo que pasó. Nosotros teníamos un torneo el día después y ella se mató el día antes. Y cuando llegó, esa fue la capitana, la mejor capitana que yo tuve, que se llamaba Jessica Mañón Santana. Ella fue la mejor capitana que yo tuve en esa era, en el 2007. ¿Y tú supiste por qué fue el caso? Ella se quitó la vida, no supe bien a fondo por qué, pero cuando se quitó la vida, el equipo tuvo una baja fuerte. Tuvo más claro. Porque, mira, no es fácil... Pues la capitana, hermano. Y no es fuerte perder una jugadora, que en verdad vale la pena. Porque era la mejor, te estoy diciendo la mejor. Ve acá, Pedro, David, eso es muy bueno que tú lo cuentes. Porque eso es historia del equipo y muy triste. Pero, ¿de otro equipo han querido venir a tu equipo? Claro, eso ni se diga. Eso no hay que decirlo. Yo tengo de otro equipo, sí, mira, yo... Del mismo equipo de Jeffy. Han venido unas cuantas. Tengo unas cuantas del mismo equipo que eran de Jeffy. Vamos a entrar un G&G. ¿Qué es lo que ellas te dicen por qué? No, mira, sí, sí, claro. Ellas me han venido a mí y me han dicho... Ellas van... ¿Dónde tú eras? Yo era de Jeffy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú te fuiste de Jeffy? ¿El Jeffy? No, que él no me pone atención o qué sé yo qué. Y yo le digo a Jeffy, Jeffy, mira... Ah, por lo bueno que tú le tiras. Jeffy, mira, que hay una jugadora tuya, dime. ¿Está bien, Pedro? Yo le tiro siempre a él para que él sepa que hay una baja de él que viene para mí. Yo tengo como cuatro jugadoras que eran de él que vienen para mí. ¿Y tú has tenido choques con él? No, en ese sentido no. ¿De qué choques? ¿Se han enojado los dos? No, no, no. Jeffy, una vez estuvo un roce con un choque con él que estaba incómodo con él. Una vez sí. Una vez sí porque le tiró dos jugadoras mías. Y ahí yo tuve un choque con él y por poco y hasta ya tú sabes. Y después hablamos, quedamos normal. Porque él me explicó y me dijo, no, no, no. Ahora, Pedro, dale un mensaje a esas niñas que vienen subiendo y que les gusta eso del deporte e invítala allá y dale a la dirección, tu número, para que las niñas se inscriban allá y te apoyen. Bueno, yo quiero decirle a esas niñas que están ahora subiendo, que tenemos proyectos en lo que es el deporte. No importa en qué club tú vayas, ante Jeffy, ante Vivito, ante mí. Lo importante es sacar a esas niñas de la calle, que no estén en la calle, que no estén haciendo las cosas mal hechas. Tengo ahí espacio para todas las que quieran venir. Mi número de teléfono es 809-510-9974. Y estamos activos todo el tiempo. Da la dirección bien de la cancha. La cancha queda por el Valle de los Chinos. El bonito de San Isidro por el Valle de los Chinos. Ahí mismo está la cancha. Doblando por ahí por donde caína. Todo el mundo conoce a caína. Claro, ¿quién no conoce a caína? Por ahí, doblando por ahí, estamos a la orden. Nada, dale tu mensaje a esas chicas. Esa chica, el mensaje para ellas, que no pierdan tiempo. Que no pierdan tiempo y que no, que tú no puedes. Usted puede. Si yo pude, usted puede llegar. Si hay muchas que están ante mí, en mi equipo, que pudieron, usted puede llegar también. Mi mensaje es que vengan a este proyecto, que la calle no está buena. Ven y practicen un deporte, sea voleibol, sea vaquebol, sea algo que usted quiera. Pero lo importante es que usted esté en un deporte que la mente suya te ha distraído un poco de lo que es la calle, la cosa mal hecha. Ese es mi consejo. Excelente, hermano. Mi gente, no olviden seguir a nuestro amigo Danielito Landrón en su canal de YouTube, Danielito Landrón TV es la vuelta. Mi hermano Pedro, esta no va a ser la última entrevista, vamos a estar dándole seguimiento allá a lo que es la cancha de los chinos, para ver cómo va el proceso de la niña en el deporte. Mi gente, denle like, compartan el video y no olviden suscribirse. Así que, ¡vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!